Saquen un cuaderno, un lápiz, la Biblia, esto es para anotar, vamos a empezar esta charla, es una bendición compartir con ustedes. Algo que estaba pensando es que nosotros como Iglesia de Cristo, y va a dar la aclaración, Iglesia de Cristo, estoy hablando no solamente más que vencedores, constantemente nosotros debemos estar examinándonos como estamos como Iglesia, y yo pienso que tenemos que hacerlo sin ser extremistas. ¿Qué significa eso? Hay gente por ejemplo que te dice, la Iglesia está mal, el mundo entró a la Iglesia, la Iglesia se prostituyó, hijo, yo digo cuando escucho eso, la Iglesia de Cristo y el Señor está santificando a su Iglesia, Él está haciendo la obra, no podés perder de vista eso, pero tampoco podemos caer al otro extremo y decir, no, en la Iglesia todo, en la Iglesia de Cristo todo está bien, no hay ningún problema, todo va bien encaminado, también es un extremo y no podemos ignorar realmente que no, es así también. Porque uno tan solo a ver internet, en YouTube, en Instagram, en cosas como esas, se va a dar cuenta que de verdad hay muchas enseñanzas, muchas ideas que están por allí, muchas prácticas, que no proceden de una sana interpretación de la Biblia, eso es una realidad, que no proceden de una sana interpretación de la Biblia y que tampoco tienen arraigo histórico, no tienen un arraigo histórico y eso es lo que justamente con este Congreso también vamos a estar señalando, apuntando constantemente, que nuestra fe, nuestra fe bíblica también es una fe histórica, eso es muy importante. Por eso yo considero que la historia, estudiar la historia del cristianismo es importante, es importante ver como nuestros hermanos antiguos en la fe, siglos atrás, podemos ver que podemos aprender de ellos, eso es muy importante, ya sea con sus luces y con sus sombras, pero hay que ver que podemos nosotros aplicar de lo que ellos han hecho en ese tiempo. Yo quisiera hablarle entonces lo que es la devoción en la vida práctica, ese es el tema que me toca, y yo digo que si hay un grupo en la historia del cristianismo, que si hay un grupo por excelencia, que se caracteriza por vivir la vida y la fe de manera práctica, son los puritanos, son los puritanos los que por excelencia son el grupo que realmente vivió la fe en todas las áreas de su vida, y yo no quiero decir también que los puritanos fueron perfectos y todo lo que hicieron y decidieron siempre estuvo bien, no, también como todo movimiento, como todo grupo tuvo también sus aciertos y sus desaciertos, es fundamental entender, pero hay muchísimas cosas que podemos aprender de ellos. De hecho, es muy interesante ver que muchos pastores, teólogos actuales, de ahora les estoy hablando, ellos constantemente están diciendo, es necesario volver a estudiar a los puritanos. Dicen ellos, el mundo evangélico necesita otra vez volver a estudiar a los puritanos. ¿Por qué? Porque así vamos a tener una visión elevada de lo que es la madurez espiritual. Eso dicen ellos, es tremendo eso. Entonces yo quiero que me puedan ayudar, por favor, los de comunicaciones, ahí mi querida llamada esposa preparó unas presentaciones. Vamos a ver un poco, yo quiero ver con ustedes algunos principios puritanos, tres principios del movimiento puritanos para una vida piadosa, una vida práctica. Y también quiero de eso sacar aplicaciones prácticas para nuestra vida. Eso es fundamental que yo hoy quiero ver con ustedes. Voy a esperar unos segundos más entonces a ver si pueden proyectar. ¿Para no adelantarme demasiado? Paciencia hermanos. Bueno. Entonces si no me dieron tampoco el controlcito la verdad. Entonces si pueden poner por favor, si pueden poner entonces la presentación que dice la vida cristiana en la vida diaria. Entonces yo quiero que anoten este primer principio de los puritanos, la vida cristiana en la vida diaria. Antes de la reforma, por ejemplo, se enfatizaba mucho que había que hacer, por ejemplo, una distinción entre el clero y el laico. Este es el grupo de personas que sirve a Dios y este es el grupo común del pueblo que no sirve a Dios porque no está metido en ciertos trabajos de la iglesia. Había una separación muy, muy marcada en ese tiempo. Entonces básicamente esa es la noción y la idea que se tenía en ese tiempo antes la reforma. Ese grupo sí vive para Dios porque se dedica a la iglesia, se dedica a predicar, se dedica a administrar los sacramentos, dirían algunos. Pero yo soy un simple oyente más en la iglesia. Yo solamente me voy, ocupo un lugar en el asiento de la iglesia, entonces yo no estoy sirviendo a Dios. Esa era una idea más o menos que estaba flotando ahí antes la reforma protestante. Y ahí es cuando se levantan diferentes hombres, mujeres de Dios también, porque las mujeres también forman parte de la reforma protestante. Pero siempre Lutero de la cabecilla, digamos el nombre que más sobresale, aunque no fue el único obviamente, sino como ayer aprendimos, ya había mucho antes gente que ya tenía esa misma visión. Y la reforma protestante trajo otra vez a colación el siguiente punto de vista bíblico, sobre el sacerdocio universal de los creyentes. Ese es un término que se utiliza mucho, sacerdocio universal de los creyentes. Que básicamente para hacerlo de manera más sencilla y entendible, todas las personas, todos los creyentes pueden acercarse a Dios y todos les pueden servir a Él. Esa es una enseñanza que estableció la reforma protestante. Se eliminó toda distinción entre los religiosos y el pueblo común. Se eliminó toda idea de que, bueno, ellos más sirven y yo no sirvo, sino que los reformadores dijeron, sea lo que hagas. Con eso estás honrando y estás sirviendo a Dios. Lean, yo les dejo como tarea que ustedes lean los escritos de historias, y a dar cuenta como Lutero, Calvino y otros decían, el que predica, el que ilustra botas, el que es comerciante, el que vende chipa, todo, no importa que haga, pero le está complaciendo y le está honrando a Dios con lo que hace. Esa es la idea que ellos estaban manejando dentro de la reforma. Y eso fue glorioso para ellos entender. Para la iglesia de Cristo fue tremendo entender esas verdades. Y esa mentalidad afectó mucho en la sociedad. Afectó mucho esa mentalidad que establecieron los reformadores, que creemos obviamente que procede la palabra del Señor, que todo lo que hacían las personas era como un servicio para Dios. Es por eso que es muy interesante ver que algunos historiadores dicen que por eso algunos países protestantes, países europeos, desarrollaron y progresaron en la cultura, en la sociedad y en la economía, dicen algunos. Porque, y es interesante ver esto, que los países europeos protestantes que tenían mayor índice de alfabetización fueron esos países. Porque también dentro del movimiento de la reforma protestante se hizo mucho énfasis que la gente estudie, lea, que aprenda a leer, a escribir, a entender, a tener lectura comprensiva. Todo eso fue promoviendo la reforma protestante. Y un dato no menor, un dato no menor, que las grandes universidades como Harvard, Yale, fueron fundados por grupos puritanos. Fueron los puritanos los que estas universidades tan renombradas a nivel del mundo, fueron los que establecieron y fundaron. Y los puritanos, como les dije, fue el grupo que por excelencia tuvo como estandarte esta verdad. ¿Qué verdad ellos tuvieron como estandarte? Vivir para la gloria de Dios. Y eso muchas veces puede quedar así muy en el aire, muy ambiguo, pero ¿qué es lo que significa vivir para la gloria de Dios? Y bueno, vamos a ir desarrollando un poco eso. Ya está acá la... ¿No está allá? Amor, parece que trabajaste, ¿vale? Toda la madrugada. Entonces, cuando los puritanos entendieron que hay que vivir para la gloria de Dios, ellos no hacían, no hacían la separación entre lo espiritual y lo secular. Eso también se entendió en la época de los reformadores protestantes, que nos hacía la separación. Bueno, estas son las cosas del Señor, sagradas, limpias, santas, y estas cosas no son. Ellos no hicieron esa distinción, sino que, como les dije, sea lo que hagan, lo hacían para la gloria de Dios, para honrarle a Él. Y se dan cuenta como hay ciertas ideas, las mentalidades que se nos quedan todavía a nosotros. Porque ya ustedes habrán escuchado, ¿y dónde vos trabajas? Yo trabajo en una empresa secular. Yo trabajo en una empresa secular. ¿Qué es eso? Es más o menos... Así lo de agarrarse el libro de Historia del Cristianismo y tíralo. Dale. No, no. Hay más una distinción. Yo sé, vean, de qué quiere decir con eso. Pero sea lo que vos hagas, sea donde vos estés, no tenés que estar dentro de la iglesia trabajando, sea donde vos estés nomás. Ahí ya le estás sirviendo a Dios y ahí ya le estás honrando a Él, sirviendo con sabiduría y con integridad. Eso ya era para un amén, pero bueno. Yo sé qué querían decir, pero se atajaron todavía. Y entonces los puritanos entendían, bueno, si todo es para la gloria de Dios, esto se aplica a mis relaciones interpersonales, cómo me relaciono con mi vecino, con mi amigo, cómo me relaciono con mi esposa. Ellos entendían, bueno, esto afecta cómo yo tengo que trabajar, esto afecta mi matrimonio, esto afecta mi vida de iglesia. Si yo vivo para la gloria de Dios, afecta todas las áreas de mi vida. Esa es la mentalidad que se selló en ellos. Esa es la mentalidad que se selló en ellos. Por eso es tan interesante ver, entre paréntesis esto, que los puritanos son los que enfatizaban también que los hombres tenían que ser los pastores de sus hogares, dicen. Esa es una verdad que yo practicaba. Los hombres debían enseñar, guiar a su esposa y a su hijo hacia el Señor, orando y leyendo la palabra y enseñándoles a ellos. Y ahí ya, ¿qué te marca eso? Que para el puritano de ese tiempo, la vida espiritual no se trata nada más de algo que yo vivo dentro de la iglesia, sino que yo vivo mi vida espiritual, sea donde esté. Y aún dentro de mi casa, ahí yo sigo desarrollando mi vida espiritual. Y nosotros, muy contrariamente, muchas veces creemos que este es nuestro tiempo de vida espiritual. Y una vez que ya salimos, ya empieza ya nuestra vida, ¿cómo le diríamos? Normal, vamos a decirle. No espiritual, normal nomás. Muy encarnal, normal nomás, dije. Entonces, nosotros debemos aplicar, hermanos queridos, este principio bíblico que creían los puritanos. Nosotros no podemos disociar las diferentes áreas de nuestras vidas. No podemos disociar. No es bueno, esta es mi vida de fe, mi vida de iglesia espiritual, esta es mi vida de matrimonio, esta es mi vida universitaria, este es mi trabajo, y todo está disociado. No. Sino que encara cada área de tu vida. Debes esforzarte en saber cómo aplicar la palabra de Dios. Tenés que esforzarte en saber qué te dice la Biblia y cómo yo puedo aplicar para las diferentes áreas de mi vida. Y si alguien no me cree que la Biblia habla profundamente lo que es la vida práctica, que estudie Proverbios, por ejemplo, y ahí te vas a dar cuenta que la Biblia te da pero principio y enseñanza para todo lo que quieras. Entonces, me hace recordar lo que dice Salmo 119, 105, por ejemplo, que dice, tu lámpara, tu palabra es una lámpara a mis pies, dice. Es una luz en mi sendero, dice. Gloria a Dios por eso. Entonces, entender esto, ¿qué nos cambia? De saber que vos debes vivir para la gloria de Dios. ¿Qué te cambia esto? Que si vos, por ejemplo, tenés una empresa, sos un jefe, tenés que pagarle a tu empleado lo que debes pagarle. Tenés que tratarle de una manera justa, de una manera digna. No podés separar, bueno, yo soy cristiano y todo eso, pero acá estamos hablando de negocio. Entonces, se trata de comercio. Acá vos tenés que pisar fuerte, tenés que buscar una cierta tránsfuga. Él no sabe mucho de lo que está hablando. No, tenés que vivir para la gloria de Dios en tu trabajo y en cómo le tratás a tus empleados también. Si vos sos casado, lo que somos casados, ¿qué implica vivir para la gloria de Dios también? Tratarle con amor, con respeto, con dignidad a nuestras parejas ahí en lo privado, donde nadie nos ve, donde nadie nos escucha. Si te gusta jugar fútbol, jugar de una manera justa, teniendo dominio propio de lo que haces y de lo que decís, porque vas a jugar fútbol para la gloria de Dios también. Demasiado rápido nosotros disociamos. Bueno, ahora es la iglesia, pero ahora juego fútbol y acá me voy todito. Y ahí caemos en ese error, que estamos disociando nuestra vida en diferentes fragmentos. Y acuérdense de lo que les voy a decir, que muchas veces hacemos y decimos cosas fuera de la iglesia, porque creemos que acá no más tenemos que tener una vida piadosa, que acá adentro no hay que tener esa vida piadosa y santa, pero afuera como que tengo mayor libertad de hacer lo que me plazca. Esa es una idea que está así bien, bien sutil en nosotros. Entonces vimos el primer principio que encontramos en los puritanos que era, hermanos, la vida cristiana, la vida diaria. Un segundo principio que podemos ver de los puritanos es, vamos a ver por favor, estudio y meditación de la palabra de Dios. Si pueden continuar por favor, estudio y meditación de la palabra de Dios. Dijo una persona sobre los puritanos, en su comunión con Dios, Jesucristo era central y la Biblia suprema, dice, sabiendo que Dios llega al corazón por la mente, meditaban racionalmente y sistemáticamente todas las verdades bíblicas, las cuales aplicaban a sus vidas examinando y desafiando sus almas para estimularse a aborrecer el pecado y amar la santidad. Eso dijo un estudioso sobre los puritanos. Así ellos estudiaban y así ellos meditaban la palabra de Dios. Porque los puritanos no tenían como práctica no solamente leer la Biblia así de pasada. Bueno, como una revista tengo que terminar mi plan del año y así nomás ya no hace falta que lea tanto luego. No, ellos no hacían de esa manera. Sino que ellos sabían que la vida espiritual se edificaba sobre el conocimiento de Dios entendiendo su palabra. Por eso es muy interesante que al leer sobre la espiritualidad de los puritanos se puede notar que ellos practicaban mucho la meditación. Ellos reflexionaban, ellos meditaban y hay diferentes meditaciones que ellos hacían pero me quiero centrar en esto nada más que ellos meditaban la palabra de Dios. Ellos entendieron la importancia de meditar por sobre las escrituras y que al estudiar de manera privada debían meditar y al escuchar las prédicas también ellos sabían que debían escuchar y no solamente escuchar sino meditar también lo que estaban escuchando por medio de esas prédicas. Les leo esta frase de un puritano que se llama Thomas Watson que un famoso puritano dijo escuchen esta frase la razón por la que estamos tan fríos al leer la palabra es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Ah, que tremenda ¿verdad? Es increíble porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Yo pensaba que necesario para nuestras vidas vivimos tan alocados tan acelerados de aquí para allá que la realidad es que no tenemos muchas veces ese tiempo de calidad de estudiar y de meditar la Biblia sino que así lo hacemos de pasada tipo revista más leemos y yo me atrevo a decir hermanos de que porque no meditamos en la Biblia muchas veces perdemos perlas preciosas me animo a decir eso y otras repito por no meditar en la palabra muchas veces como deberíamos perdemos perlas preciosas y me incluyo en esto también por eso es necesario así como lo hacían también los puritanos que volvamos a la Biblia no solo para tener así una lectura superficial sino de meditación de alimentación verdadera por eso yo ahora también lo pongo como práctica y te transmito también a vos eso que cuando leas tengas un cuaderno mínimo tengas un bolígrafo anote escriba este es mi pensamiento sobre este versículo el Señor me está hablando así de esta manera con esta palabra y así vas a crecer la meditación y así vas a ser realmente alimentado con lo que estás estudiando y como le estaba diciendo recién que los puritanos enfatizaban que la predicación de la palabra desde el púlpito era un medio para conocerle al Señor por eso para ellos irse a la iglesia escuchar una prédica no era poca cosa saben cómo era la actitud de ellos bueno ahora Dios no va a hablar como iglesia tenemos que estar atentos y tenemos que ver lo que estoy escuchando cómo yo puedo aplicar a mi vida así es la actitud de ellos que diferente muchas veces lo que somos en la actualidad en general estoy hablando y nosotros también estamos incluidos en ese general muchas veces nosotros unimos con actitud bueno y vamos a ver si este orador me gana vamos a ver tiene que tener una cierta chispa una cierta buena onda y ahí si me gana y gana mi confianza y le presto un poco de atención no sino que uno viene ya al culto viene a la iglesia con la actitud bueno Dios que me vas a hablar hoy por medio del predicador del pastor y como yo Dios puedo hoy aplicar esto que voy a aprender se dan cuenta como cambia mucho ahí el panorama es tremendo eso y un reverendo puritano dijo escuchen esta frase que dijo este puritano aliméntate de la palabra y esto hará que te regocijes en la palabra vos te querés gozar en la palabra te querés regocijar en la palabra de Dios que tenés que hacer alimentarte de la palabra de Dios eso es lo que necesitas si alguien dice por ejemplo yo legalmente no tengo pasión por la Biblia leo así no le encuentro lado de todo muy frío no me gusta y todo eso sabes cuál es mi consejo persevera en estudiar todavía la Biblia y te vas a apasionar persevera y te vas a apasionar porque que dijo el puritano este aliméntate de la palabra y esto harás que te regocijes en la palabra vamos a ver el tercer principio puritano muy importante que ellos enfatizaban enfatizaban quiero decir que es la santidad del creyente la importancia de la santidad dijo alguien un estudioso sobre los puritanos dijo lo siguiente la santidad de Dios era un tema central en los escritos de los puritanos y quizás pienso yo no hay un escrito más increíble más importante sobre el pecado y la santidad que el escrito de John Owen que se llama la mortificación del pecado y quien escribió ese material por cierto un puritano que es John Owen te acuerdas pastor hace años atrás en el discipulado estudiamos ese material creo que un año en terapia nos llevó hace más de 6 años habrá sido eso y y John Owen es considerado considerado como el teólogo más importante dentro del puritanismo y escuchen lo que dice John Owen referente a la santidad y el pecado es más fácil que un hombre vea sin tener ojos hable sin tener lengua a que verdaderamente mortifique un pecado sin el espíritu así decía entonces para el puritanismo era central esta creencia que el espíritu santo es quien trae convicción y trae poder y da las fuerzas para crecer en la santidad y matar el pecado no es que ellos decían bueno esto es una cuestión de tomar ciertas decisiones prácticas en tu vida y ahí voy a sos santo claro que si tienes que ser sabio claro que tienes que saber dónde caminar qué hacer con quién juntarte y ese tipo de cuestiones pero dentro de todo en el fondo la raíz la esencia de todo consistía en esto que el espíritu santo nos tiene que dar la fuerza y el poder para avanzar en nuestra vida de santificación así eso hermanos queridos porque el puritanismo también creyó eso que el espíritu santo era un agente de santificación y yo pienso y veo eso también en este grupo que ellos tenían una perspectiva profunda sobre la santidad tenían una perspectiva profunda sobre la santidad y saben por qué tenían eso porque tenían también una perspectiva profunda sobre el pecado ellos entendían qué es el pecado cuáles son las consecuencias del pecado cómo uno puede pecar a qué le puede llevar el pecado y cuando entendieron esas verdades ellos dijeron tenemos que buscar y crecer en la santidad tenemos que hacer eso y yo no bueno enseña en su libro mortificación del pecado que el creyente debe estar constantemente luchando contra el pecado dice él en otras palabras que uno no puede estar pasivo uno no puede estar simplemente a la defensiva sino que constantemente debemos estar atacando y estando a la ofensiva para ir matando los diferentes deseos pecaminosos ese es el principio que él deja y les leo una frase más nuevamente de John Owen dice lo siguiente el pecado siempre aspira a lo peor escuchen esto cada vez que el pecado se levanta para tentarnos o seducirnos nos conduciría al peor pecado posible de esa clase si no fuera refrenado por ejemplo si pudiera cada pensamiento sucio o mirada lasciva terminaría en adulterio entonces John Owen decía lo siguiente si vos ya tenés un pensamiento donde es impuro hacia otra mujer para los casados al menos digo si tenés un pensamiento impuro hacia otra mujer sabes que te diría un puritano John Owen ya ese pensamiento voy a tener que estar matando ese pecado que ya está en tu mente y en tu corazón porque si vos no matas eso a que te va a conducir el pecado a la acción se va a consumar ese pecado se dan cuenta que el pecado no es solamente bueno lo que se ve por fuera y lo externo y lo que yo estoy haciendo sino que va a la raíz el corazón del hombre que visión profunda de la santidad a mi me asombra eso la verdad entonces podemos ver que los puritanos nos hablaban de la santidad como un aspecto así meramente doctrinal no este es un punto más teológico no más que hay que aprender no más y todo eso y que obviamente tienen también su grado de razón sino que ellos enseñaban como una persona como un creyente debe vivir la santidad en su vida diaria en su vida práctica en las diferentes áreas de su vida y yo pienso esto para nosotros nuevamente otra aplicación cuán necesario es tener una visión elevada de lo que es la santidad así como los puritanos vos como creyente yo como creyente no podemos ver a la santidad como algo inalcanzable no podemos ver a la santidad como un estilo de vida que podrías vos elegir si querés o no querés si sos creyente no podés ver a la santidad como un nivel espiritual que solamente cierto grupo de personas puede lograr y alcanzar no podés ver de esa manera la santidad porque si sos creyente tenés que ser santo y por qué tenés que ser santo porque tenés una relación con un Dios que es santo gloria a Dios por eso entonces ese es el tercer principio de los puritanos con aplicaciones que yo quería ver con ustedes y ahora quiero contextualizar un poco más y quiero que veamos la siguiente presentación no está hay problema vamos a orar hermano porque bueno puedes pasar la siguiente por favor esa estudiando ahora los puritanos yo quiero dar dos puntos de vista humildemente el señor conoce mi corazón de verdad humildemente yo quiero ver dos preocupaciones que tengo sobre cómo es la iglesia de Cristo actualmente esto hablo de manera general hermano demasiado general luego y lo que yo le voy a decir más uno de ustedes me va a decir ah cierto eso es así legalmente algo así va a ser el primer punto que quiero ver con ustedes si pueden pasar por favor es que en la actualidad hay mucha fascinación sobre como dice en la presentación sobre las frases célebres pero con ideas ambiguas hay mucho de eso ustedes pueden ver en Instagram en Facebook estamos en un tiempo donde existen muchas enseñanzas muchas corrientes muchas informaciones de aquí para allá voy a entrar en Instagram te sale cuatro mil predicadores diferentes que ni conocen básicamente hay demasiada información por todos lados y muchas de esas enseñanzas flyers imágenes contienen frases memorables súper increíbles pero que utilizan más el texto bíblico pero le meten más el texto bíblico para que suene más bíblico más espiritual y totalmente sacado de contexto esa frase y esa idea y entonces la gente ve esa frase y dice wow qué increíble esto pero realmente son tan lindas esas frases pero realmente son huecas no tiene contenido bíblico no procede de una sana interpretación de la palabra déme la razón hermanos queridos hay muchas enseñanzas que son huecas uno lee el puritanismo su historia su enseñanza y comparadas con lo que muchas veces uno ve en la actualidad y va a decir estamos todavía bastante lejos en muchos de los casos y nosotros también nos dejamos llevar por esas frases súper increíbles súper célebre wow hay una imagen de un predicador y dice ora porque si no estás orando no oras esa es la frase y ahí todo el mundo comparte qué hijo de mí esta es la revelación del año y todo es para que rime para que quede lindo para que la gente entienda memorice todo es así créanme que eso es así y ustedes se ríen y muchos de ustedes y muchos de ustedes más o menos que comparten más o menos esa onda esa es la realidad por eso hermanos yo quiero les quiero transmitir mi preocupación en cuanto a eso porque cuando ustedes leen también los escritos puritanos te vas a dar cuenta que ellos instruían ellos aconsejaban ellos enseñaban cómo se puede vivir la palabra de Dios en todas las áreas de la vida ellos enseñaban eso y muchas veces las enseñanzas que se reciben en las diferentes congregaciones diferentes iglesias muchas de las enseñanzas quedan en el aire nada más son ambiguas son frases son enseñanzas tan lindas muchas veces pero la gente dice pero bueno todo muy lindo pero esto yo cómo puedo aplicar esto cómo se puede relacionar con mi vida el lunes a la mañana no se preguntan eso por eso yo digo que es importante otra vez estudiar los puritanos porque ellos te decían esto es la santidad y profundísimo por cierto eran ellos eran mega intelectuales no crean que eran así nomás intelectuales pero ellos te enseñaban así tenés que vivir así tenés que ser en tu hogar así tenés que ser en tu trabajo así tenés que ser en la iglesia y ahí hasta aconsejaban y yo pienso que esa practicidad es algo que debemos recuperar también muchas veces algunas enseñanzas como ya les dije se queda ahí nomás y la gente de todo lo que escucha no sabe cómo llevarlo a la obra no sabe cómo aplicar lo que está aprendiendo y escuchando vamos a ver lo siguiente la segunda tendencia preocupante que yo veo y seguro ustedes también se puede pasar el siguiente por favor ahí está que la Biblia no es estudiada me dan la razón o no acuérdense yo no estoy diciendo que toda la iglesia es de Cristo no para nada yo estoy hablando de manera muy general también en cuanto a esto cómo podemos saber que la Biblia no está siendo estudiada sistemática ordenada y profundamente muchas veces consiste en escuchar algunas músicas cristianas y ahí ya te vas a dar cuenta escuchar más unas predicas también en internet como te dije te vas a dar cuenta de eso que no se ve a la Biblia como la autoridad suficiente para la vida del creyente no se ve que esto sea suficiente esa es la realidad y muchas músicas ustedes se podrán dar cuenta que son huecas no enseñan no hablan de todo el consejo de Dios las músicas ahora no consiste en repetir ciertas frases clichés nada más y se repite se repite se repite muchas de ellas son palabras y frases que se ve prácticamente en la mayoría en las músicas no hay creatividad también entre paréntesis ya en cuanto a eso las músicas no hablan no hablan de los atributos de Dios no habla de cómo crecer en la santidad por ejemplo cuáles son las músicas que te enseñan cómo debes gozarte en la cruz de Cristo cuáles son las músicas que te enseñan cómo debes vivir el cristianismo por ejemplo en la vida hay tantas enseñanzas tanta diversidad de enseñanza el consejo de Dios es amplio diverso tiene una riqueza sin igual pero no se habla de eso y no se canta de eso y saben por qué de eso hermanos queridos porque hay ignorancia de la palabra de Dios hay ignorancia de la palabra de Dios y muchas y muchas predicas también uno escucha y uno se da cuenta que lo que está diciendo la persona no procede de una reflexión de un estudio del texto sino que el predicador ve nomás a la Biblia como un libro que va a usar para apoyar sus ideas bueno estas son mis ideas y después le meto un versículo bíblico y ahí eso la Biblia está apoyando lo que yo pienso y ya digo entonces la Biblia da un simple apoyo nada más para lo que quiere decir la persona pero si nosotros hermanos si nosotros como iglesia queremos ser maduros espiritualmente necesitamos volver a la fuente de la palabra de Dios necesitamos volver a la fuente de la palabra de Dios por eso yo les digo aquellos que son maestros aquellos que son consejeros pastores predicadores aquellos que quieren enseñar sea con los niños con los adolescentes con los adultos con quien sea yo quiero decirles ustedes deben comprender con la mente y el corazón lo que dice la Biblia y ustedes deben explicar eso de manera sencilla para que la gente entienda y sepa cómo poner por obra en su vida esa es tu tarea esa es tu tarea no consiste en que la gente tiene que ver cuánto yo sé qué sabio mira cómo habla eso no consiste en tu tarea vos tenés que estudiar esto y esto transmitir de una manera que entienda la gente y qué interesante esta conexión histórica que te voy a dar se dice que en ese tiempo la gente no tenía acceso a la Biblia por ende no sabía mucho qué es lo que dice la Biblia solamente algunos que otros más tenía la libertad o la capacidad de leer estudiar estudiar la Biblia y había era un pueblo de mucha ignorancia de mucha oscuridad era de ese tiempo yo quiero decirle que nuestro país también es así de alguna manera nosotros como país hermanos queridos no nos caracterizamos por ser intelectuales nosotros de manera general estoy hablando en nuestro país no nos caracterizamos por ser personas muy leídas muy versadas muy sabias no no nos caracterizamos por eso y a eso tenés que añadirlo otra vez que hay personas que entienden el español y más o menos otra vez entienden porque somos bilingües y hay gente que entiende mejor el guaraní entonces es todo un desafío entonces ¿por qué le estoy diciendo esto? que si nosotros queremos que la palabra de Dios sea relevante para nuestra sociedad paraguaya para nuestras iglesias si nosotros queremos que esa señora añahuana 50 años que está allá y ese joven abogado de 37 años si nosotros queremos que esos dos grupos de personas sepan cómo vivir la Biblia ¿saben qué tenemos que hacer? explicarles a ellos de una manera que entiendan esto dice la Biblia y así podés aplicar en tu vida eso necesitamos hermanos y por eso yo quiero decirle en el último punto y ya terminando que tenemos que volver a la fuente de una vida piadosa necesitamos eso y hay un hombre de Dios que a mí siempre me gustó y es de mi libro favorito del Antiguo Testamento que se caracterizó por su devoción a Dios que fue Nehemias él siendo un líder político social él obró a favor de su pueblo para la reconstrucción de los muros de Jerusalén y hay un versículo que quiero leerle y quiero con esto sellar esta enseñanza Nehemias 1 versículo 11 Nehemias 1 versículo 11 si pueden abrir por favor les espero tienen que anotar y marcar esto por favor y de paso ya estudien ya en su casa después de Nehemias ya que estamos ¿verdad? Nehemias 1 11 que está después de Esdras y Esdras está después no sé qué pero bueno después de Crónicas 1 11 dice así Nehemias 1 11 te ruego oh Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón quiero que noten esa frase quienes desean reverenciar tu nombre otra versión dice quienes desean honrar tu nombre y esto fue al comienzo nada más de lo que todo lo que iba a hacer después de Nehemias esta fue la oración así del punto de partida de su vida ministerial para ese tiempo de Nehemias y en todo lo que yo voy a hacer Señor necesito honrarte y reverenciarte y esa tiene que ser nuestras oraciones hermanos queridos para vos que te vas a jugar fútbol para vos que te vas a la oficina para vos que estudias en el colegio la facultad para vos que trabajas en la iglesia sea lo que hagas orá como Nehemias tu siervo desea honrarte tu siervo desea reverenciar tu nombre y ayúdame Señor para lograr esto amén hermanos queridos eso quería compartir con ustedes que el Señor les bendiga que haya sido de bendición ambrado